O no se crea, o existe o no existe. Muchos equipos de estrella no triunfaron, fue el equipo de jugadores no tan destacados, salieron campeones de liga. En este equipo la ventaja es que hay muy buenos jugadores y se vino a formar esta química de equipo, que es un equilibrio muy raro, es muy difícil explicar por qué se forma. La palabra de Hugo Esconocini comentando sus sensaciones en su regreso después de dos años a la selección argentina. Bueno, mañana se juegan el partido por el tercer puesto y a continuación el partido final entre Brasil con el ganador de Argentina y Canadá. La definición del torneo premundial de básquetbol de Neuquén está en la pantalla de ESPN, el mejor torneo de la temporada. ¡Gracias! 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 ¿Cómo sigue esto, Carlito? ¡Gracias! 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 Argentina le está ganando a Canadá en el tiempo 50 a 42, los jugadores todavía en el vestuario, no entraron al alentamiento precompetitivo para los últimos 20 minutos, pero antes en el primer turno Brasil conseguía la clasificación para el final al vencer a Puerto Rico, el triunfo final fue de 98 a 94, el lanzamiento de frente de una de las figuras, Sandro Parejao que terminó con 20 puntos y 7 rebotes para el equipo brasileño, la conversión también de Nené apostando al juego interior Brasil y también respondía Puerto Rico de la misma manera, Marcelinho fue el máximo anotador del ganador con 21 puntos, pero también aportó 7 asistencias y 5 rebotes, en el último cuarto, cuando quedaban 5 minutos empezó a Brasil a caminar por el sendero del triunfo, no le alcanzaba a Puerto Rico con la aportación de José Piculín Ortiz, el veterano de 37 años, sumó 35 puntos, con 6 de 7 en dobles, 4 de 6 en triples y además aportó 15 puntos, ganó Brasil y es finalista 98 a 94, a continuación de Argentina, Canadá, nosotros estaremos con toda la información para Latinoamérica a través de Sport Center, con la conducción de Fernando Palomo y Miguel Simón en vivo. Ya está Argentina sobre el parqué del Rucaché, el Neuquén, República Argentina, se espera la salida de Canadá, que pierde por 8 puntos, nosotros vamos a ir a un corte y después regresamos con más, topo de la segunda. ¿Qué sigue ahora, Carly? ¿Viene ahora? Muy bien, mirá como le pegan a Guemul, mirá. Ahora están con los jugadores de la selección. La ganadora es, Alexandra Moyo, con el número 83. Alexandra Moyo se ha ganado, estamos las 10 para mañana. Vamos, 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 Cristina, hemos venido para lentar nuestra selección. Aquí estamos, tiene las palmas, a la vuelta, con la que nos muere ya. En nuestra selección. Vamos, todas las chicas, unas las comunidades, con las manos que los míos van a hacer y que se ven. Aquí estamos, aquí están los oyentes. Decíamos que Brasil es el primer finalista de la Copa de las Américas. Tengo cerca de no clasificarse, pero hoy venció a Puerto Rico. Decía de no clasificarse para el Mundial, hoy venció a Puerto Rico y está en la final de mañana, aquí en el Rucaché, espera a quien ganará de Argentina y Canadá. Nosotros vamos a ver imágenes de este primer tiempo. Es una actuación de siempre porque enfrente tuvo un rival de jerarquía, pero con la puntería de Ginovili y Esconocchini, más el sacrificio de Fabricio Berto, al equipo de Rubén mañana le alcanzó para irse al primer descanso corto con una ventaja de 4 puntos. Ya en la segunda parte se agregó el aporte del Colorado Wolko Whiskey y la conducción de Farabelo en reemplazo de Pepe Sánchez. Así Argentina salió una rápida ventaja de 10 que supo mantener hasta el final. Por ahora tiene dormido a Steve Nash, la estrella de Dallas Mavericks en la NBA, y si quiere ganar no debe permitir que el base se despierte. Nosotros vamos a ir con la estadística. Y Diego Martínez. Mejor porcentaje de dobles de Canadá de la mano de McCulloch, 6 de 6 en dobles para un 59% de Canadá, 45 de Argentina. En triples mejor Argentina, 44% 3 de 6 de Manu Sinóbili, 33% para Canadá, errores 4 que tiró Steve Nash, parejitos en tiros libres, igualados en rebote, 16 por cada lado, 6 para Peter Guarazzi, el mejor rebotero de la cancha, solamente 3 asistencias para Argentina, 10 para Canadá, 10 las pérdidas del equipo argentino, 14 las del canadiense, 5 de ellas de su base de Steve Nash. Los máximos anotadores de este primer cuarto, Emanuel Sinóbili con 11, 3 triples, Rubén Wolkowicz con 10, Hugo Conochini con 9, en Canadá McCulloch con 17, Caragua con 10, y Steve Nash con 6. El final del primer tiempo, 50 para la Argentina, 42 para Canadá. Y como si no le alcanzaran con los problemas que tiene el equipo canadiense, con la fractura de Mix, la ida de Kwiatkowski, también hay que sumarle que es muy difícil que juegue en este partido Sherman Hamilton, el tirador canadiense, por un golpe en la costilla, en una costilla sufrida en el partido de ayer, que está muy dolorido, muy difícil que juegue. El duelo entre los centros, McCulloch en el partido de hoy, la primera mitad jugó realmente muy bien. Y el otro colorado, el argentino, también hizo un trabajo importante en el tiempo que estuvo en cancha. Apenas traía un promedio de 22 minutos por juego, McCulloch en este torneo, hoy va a tener que hacerlo durante algunos minutos más. Los parciales por cuatro ganó el primero Argentina, igual que el segundo, para destacar también los puntos del banco, no marcaron puntos los suplentes de Canadá, 23 los argentinos, 10 de ellos de Huelco Whisky. Todo listo para el arranque de la segunda mitad. En nombre de mis compañeros, Marcelo Nogueira y Diego Martínez, les habla Alejandro Pérez, y los invitamos a compartir con nosotros esta segunda parte del juego entre Argentina y Canadá, segunda semifinal del torneo premundial de Báspedal en la ciudad de Neuquén, en la República Argentina, y que llega a toda Latinoamérica a través de ESPN. Brasil ya logró su clasificación para la final del torneo. Argentina y Canadá están buscando la plaza que sobra. El gancho de Guaragi que no puede anotar. Se planta Argentina en el ataque. Esconocini, sale Ginobili. Y va de 3, fuera. El balón que se pierde por la línea final tiene que reponer Canadá. Se salvó Robinson porque ya había quedado enganchado en una cortina, tiró a pie firme. El jugador de la Quintero Bolón y esta vez no pudo acertar. Balón interno para McCollum. Ahí la falta clarísima de la defensa argentina. Parece que es de Volko Whisky. Sí, señor, la segunda. Parece inofensivo McCollum, pero cuando te tira todo el peso encima y esos 2 metros 13, el resto de los internos argentinos quedan muy chicos. Pedía lanzamientos libres. Ya hay triángulo. Mira, al árbitro canadín se le pide si por favor no podrían equilibrar un poquito el partido estos árbitros que están en la cáncer. El balón lo tiene Nash. Hay un doble bloqueo para Carangual que sale por dos grados Robinson. El balón que va interno con McCollum. Va Nash de 3 afuera el rebote. Lo baja, Volko Whisky. Ahí ganó bien en la lucha aérea ante el gigante canadiense. Con el balón Esconocini sale del bloqueo. Él es muy efectivo o para tirar o para dividir la zona y pasar. Cuando Pepe Sánchez lo puede contener lo tiene bien en el ataque fijo. No lo deja mover, lo tiene maniatado y no funciona Canadá como Nash quiere. Sánchez con el balón. Bloquea a Volko Whisky. 1 por 5 Argentina. Corocini gira, va en la asistencia para Volko Whisky. El tiro a distancia llega a Ginobili. No puede corregir. Corre Nash. Abre Carangual que va de 3. Sí, triple. Triple para Canadá y ahora se pone solamente dos puntos abajo en el marcador. Dos transiciones de Canadá. Seis puntos corridos para el equipo de Triani. Va a ser triple de Carangual. Trece puntos. Otra pérdida la Argentina del balón Nash. Juega para Montoro de atrás. Probaba el balón Volko Whisky. Corre Sánchez 3 contra 3. A ver cómo resuelve. Se equivoca. No pasa el argentino. Le negó el pase primero a Ginobili que corría lo que hablamos en varias oportunidades. Ginobili es un jugador que corre el contraataque con la necesidad de llevar el balón en la mano. Sánchez no se lo da a tiempo y aquí resolvió mal. Tres contra dos. El balón para Guarachi. Falta durísima de Sánchez. Duro fue Sánchez contra el canadiense para que no lanzara. Ahí está la reiteración. Podría bien haber sido antideportiva. Lo cambia Rubén Mañano después de dos errores consecutivos del argentino le da la oportunidad a Daniel Farabelo. Estaba levantando en su producción Pepe. Lamentablemente esos dos errores le costaron la salida. Se sentó con tres faltas. Juan Ignacio Sánchez suma trece pérdidas argentina. Tres en los tres minutos de este cuarto. Va a lanzar el segundo tiro libre. Guarachi. Otro más para Canadá. Tres, 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 tres. Igualados en 60 minutos abocadas de Huberto para asegurar la conversión. Cortó por debajo del canasto y no tuvo problemas para anotar. Todo para salir de un parcial de 8 a 0 que había hecho Canadá. El lanzamiento forzado de McColo con el rebote de Huberto. A ver quién cometía la infracción. Guarachi. Tercera del pibodo de Canadá. Eso cambia. Se sienta Guarachi y vuelve Kevin Jovity. Claro, tiene ante la lesión de de Michael Meade y la ausencia de Kwiatkowski se queda sin nombres para recambiar en el juego interno Jay Triano. Por eso tiene que manejarse solamente con los tres que le quedan. Huberto. A ver si ataca de frente. No, eso a él no le gusta. Ataca de espalda. Ahí está. El gancho arriba se queda corto. Gana Volkovich con el gancho. También la falta personal sobre el jugador argentino. va a lograr una lena y va a McCullough. Es la cuarta personal. Los internos se cargan de faltas. Va a volver Guarachi que recién salió con tres faltas. Bueno, esa va a ser una baja importantísima para Canadá. Argentina estaba sufriendo muchísimo la presencia de Tom McCullough en la pintura. Lo tiene que llevar obligado al banco triano. Tiene cuatro faltas y vuelve el clic Guarachi que tiene tres. Anota el primero Volkovich y uno más para Argentina. Ventaja de tres para el equipo local. Va con el segundo intento ¡Otra vez! Con el galón Nash lo cierra Jarelo, fuerza el base canadiense va Carangua y le abaga a Volkovich con la indemnidad con Esconechini encima el lanzamiento fallo y acaba el rebote lo asegura sin embargo Oberto. Gigante Oberto ahora el hombre de las varillas del cauce Eramica un tremendo trabajo adelante y atrás. Séptimo rebote mejor rebote de la banda. Con la asistencia bárbara de Farabelo para Volkovich debajo del canasto a pesar de la mag el tiro corto los dos puntos para Argentina. Con más dinámica ahora Argentina con la conducción de Farabelo desde la base Joviti Nash va Carangua de tres afuera corrige bárbaro con una mano cacheteando el balón Kevin Joviti se le olvidó el colorado Volkovich no llegaba no llegaba Esconocini el rebote ahí está Volkovich con el balón de Nobili la defensa descargando quiere jugar la fuerza la fuerza la fuerza personal de Peter Guarazzi poniendo la rodilla ¿tenés dudas? no, no al contrario me llama la atención que Jay Triano reclame esa acción fue evidente que fue falta Swartz por Guarazzi paladino por Shinobi claro quedó con los dos pivots con cuatro faltas ahí le cuelga llegaron a Oberto va arriba lo estaba empujando Swartz cuatro petizos un grande ahora en la formación de Canadá es el momento para que Argentina saque ventaja salvo que Canadá se estacione en una sola y no tenga que defender hombre a hombre a Oberto y Volkovich lo agarra justamente en el mejor momento de los internos argentinos esta ventaja detener a dos hombres en el cortante para meter en el colo y el ritmo de Barazzi y el gran con su tiempo Joviti es de todos el interno más liviano va con el segundo intento falla cachetea bien Nash asegura Swartz otra vez Nash subiendo el balón salta Polkowicz va Nash de tres afuera el rebote lo baja Volkovich lo ha seguido Oberto corre Daniel Parabelo bloquean para Esconocini debajo del canasto ahora Esconocini que lo bloquea a Oberto Volkovich lanzamiento a distancia ya cuando no le quedaba mucho tiempo al equipo argentino en el ataque con marca con marca encima y a distancia anota Ruben Volkovich 16 puntos un doble el colorado Steve Nash sale del bloqueo caramba pasaba Robinson ninguno recibía la plata siempre está en la mano de Nash va de tres triple no se la dio a nadie hizo todo él solo y anotó un bombazo bárbaro para poner solamente su equipo cuatro puntos abajo en el marcador en la ofensiva ahora va a ser un monólogo de Nash cuanto mucho se la puede llegar a dar a Robinson para que tome un cura distancia olvidá que el otro es el equipo se queda corto Esconocini el rebote de Carangua le mete presión para Velo con Nash viene Paradino doble bloqueo para el armador sale bien lo cierran descarga para Swartz que bien que la hizo que bien que jugó Canadá sobre todo liderado cuando la pelota pasa por las manos de Nash siempre se crea algo en el ataque canadiense 15 a 9 el parcial para Canadá en este cuarto a Argentina le cuesta muchísimo luchando va de tres Jarabelo afuera el rebote que Joviti el codazo que le puso Berto Sbor claro Sbor no lo puede defender legalmente Oberto con el que pierde por lo menos en 20 centímetros recupera Argentina el balón de Paladino ataca el canasto va arriba con mano derecha falla el rebote de Swartz Argentina con problemas para anotar casi siempre en los terceros cuartos con el balón Robinson lo obliga a alejarse del tablero a Oberto Nash que va de tres compañeros falla el rebote de Joviti sigue tirando 2 de 9 en triples con la pelota Robinson le metía presión Paladino se frena buena recuperación de balón de Argentina Esconocini ataca por la línea final va arriba la volcó bárbaro Esconocini todavía tiene a pesar de las lesiones de la inactividad una potencia de pierna bárbara además de los dos puntos que suma Argentina necesitaba un golpe anímico así una volcada para salir del letargo que traía 1.50 le quedan a este tercer cuarto Argentina sacó 4 de ventaja con esa volcada Esconocini nosotros vamos a una pausa y volvemos la que se avance es que se pare esta obra a esa sí con las dos dos de G.S solución de la presencia de la presencia ahí va la camiseta de G.S aplaudan si no caen si no lientan no van las camisetas de G.S las camisetas Argentina gana 61-57 por esta volcada de Hugo con la presencia engaña a la defensa de Canadá por la línea final ahí para la foto los dos puntos de todas maneras no está jugando bien la ofensiva Argentina mientras Canadá apuesta todo a Nash a la lámpara mágica de Nash que más allá de su pobre estadística en tiros a tres puntos consiguió poner a su equipo en partido mantenerlo vivo y también más allá de la gran cantidad de pelotas perdidas que tiene el canal baja efectividad de Argentina en este cuarto 0-2 en triples había metido 7 en el primer tiempo 4-10 en dobles y tres pérdidas Argentina defendiendo este ataque canadiense Nash que amaga Schwartz que lo ataca a Esconocini la falta del jugador argentino en la segunda Esconocini suma 11 puntos en este partido un rebote una asistencia un recupero la tercera acumulada por Argentina en todo el mundo inicio 33 otra buena defensa de Paladino que va de 3-0 triples para Argentina Alejandro Paladino dos recuperos de balón importantísimos hizo el jugador argentino estas veces la jugó él no tenía rebote llegaba muy tarde Wolkowski era plata o nada la hizo bien contra Leano ahora alguien lo perdió Swartz es de un grande el de Alberto de Jola y de Wolkowski creo que lo perdió Jola otra vez Esconocini con el balón va a atacar arriba deja el balón lo estaban empujando a Wolkowski asegura el rebote Swartz la tercera de Wolkowski la cuarta acumulada de Argentina se viene Manuel Ginovili a la cancha con 49 segundos por jugar reemplazó Esconocini camisado un desgaste físico tremendo en la defensa de la ayuda base del alero pero Canadá está ahí Anotó el primero Caramba va por el segundo pierde mejor cuatro Canadá anota otro más ahora la ventaja para Argentina es de tres solamente 45 segundos para el cierre de este tercer cuarto tiene que cruzar el balón Canabello Ginovili Canabello ataca para Rino cuando iba al panazco la falta de Swartz la segunda tiene que ir en la línea está en penalización Canadá Inmany la salida de Carangua la imagen de Rubén Mañano Bahir Panadino el ex jugador del rey de Calabria de Italia la próxima temporada jugará en la segunda munición de Italia para el Napoli Anotó el primero uno más para Argentina va a ir con el segundo intento otro más que saca cinco de ventaja una pelota Daniels viene con la defensa de Daniel Parabello el base que viene incómodo presionado por Parabello descarga con Nash ataca el hombre de Dallas va a agarrar una jugada una asistencia sensacional para que Joviti termine definiendo el ataque canadiense nos van a quedar solamente diez segundos de este tercer cuarto con la pelota Daniel Parabello hay un bloqueo el balón interno con Escola va contra el canasto el balón y ahora sí se terminó el tercer cuarto se acabaron los 30 minutos de este partido Argentina cerró con ventaja de cinco puntos 68 a 63 en la segunda semifinal del torneo premundial que se disputa en Neuquén y que llega a toda Latinoamérica por diez pies silencio por favor dos sensación agarramos y capa la pelota vete y uno ni por nada 20 minutos más uno más muy bien vamos a ver rápido vamos aquí estamos de las palmas vamos vamos de las palmas vamos a Argentina vamos eso es vamos palmas palmas eso es ahora sí asistente de la tía ahora rápido vamos todos 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 gracias todos amigos seguido corriendo por todos lados además se va a sentir al del agua de encima al del agua de encima por favor por favor cuidado cuidado no 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 puede ser Es un triple de Argentina en todo el tercer cuarto, uno de tres cuando vemos los parciales, por tres ganó el último, Canadá había perdido los dos anteriores Decíamos, uno de tres Argentina en triples en el último cuarto, había metido 7 sobre 16 en todo el primer tiempo Con la pelota, Paladino, Parabelo, mirá quien defiende a Escola y come El balón interno para Oberto, el lanzamiento con Pablero debajo del canasto, dos puntos para Argentina Worts mide un metro noventa y tres y defiende a Escola, quien mide dos seis, dos cinco, dos seis Hay una diferencia muy grande de centímetros y peso, por eso lo defiende ilegalmente Walker, camina el jugador canadiense, balón para Argentina entonces Pérdida número 19 de Canadá, recordamos es el segundo equipo que más pérdidas provocan en torneo, 20.4 por partido Una pelota, Ginobili ataca el canasto y va arriba y una falta sobre el jugador argentino Vamos a ver a quien se la cobran Kevin Jovic y el Pivot, problemas con los hombres grandes de Canadá Buscando confianza con tentaciones, Emanuel Genobili después de la ráfaga del primer cuarto en tiro de tres puntos No había anotado a distancia, realmente los jugadores que entienden mucho del juego hacen este tipo de cosas Buscan confianza con tiros cortos o sacando faltas para ir a la línea de libres a tomar un tiro cómodo Ahora si los tres internos de Canadá con cuatro faltas, Jovic es el único que está en la cancha Con el segundo intento otro más, le da Ginobili a la Argentina, saca nueve de ventaja, va a quemar sus naves Jey Triano porque manda a la cancha a los dos pivots titulares, a Thor McCulloch y a Peter Guarazzi Los dos tienen cuatro faltas A ver, es balón para Canadá, ahora vienen los cambios Tres segundos para el lanzamiento, solamente le quedan a Canadá, el balón interno con McCulloch Acá Canas, Vague, tres, claro, no hubo tiempo No hubo tiempo para el lanzamiento Pensé que la tiraba Nash, que no habría con Carangua Ahora con Robinson Aladino, sale del bloqueo Ginobili Le pide a Oberto que lo cortine 10 para el tiro A ver, camina ahora Camina Ginobili Balón para Canadá Mirá como lo festeja Triano Porque supuestamente interpreta como un fallo a favor No había caminado Ginobili Y el árbitro Larrea de Cuba Lo castigó Este es Daniels Lo pega a Guarazzi Cuando coloca Daniels lo hace pasar a largo a Ginobili Bajo el tiro forzado Para llevar a Guarazzi a ganar ese rebote Lo gana McCulloch El doble para Canadá Y además la falta sobre el pivot Canadiense que tendrá que ir a la línea con dos lanzamientos libres Y terminó saliendo más cara a Argentina La barrida del lanzamiento de David Daniels Porque después tomó el rebote ofensivo este hombre El Cavao McCulloch Para convertir en un doble y sacar la falta Ginobili Ginobili Camadino El gol interno para Oberto Lo va a atacar a McCulloch Últimos segundos de la posesión Con versiones de Argentina Con ese gancho de Oberto Y bien atacado Porque el canadiense La montaña blanca No le puede hacer falta Guarazzi interno Con McCulloch Intercepta bien el balón Ginobili Corre el argentino Corre el argentino De acuerdo Gracias por ver el video